Él nos ha fungido, nos ha consagrado para una misión, anunciar la buena nueva a los pobres, vendar los corazones rotos, pregonar la libertad a los cautivos, consolar a los que lloran y construir el reino de justicia, paz y amor. Es un Espíritu que no duerme, sino que Él hace visible el amor de Dios. Como nos dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Podríamos decir que los cristianos amamos desde y con la fuerza del Espíritu de Dios. Y ese amor es la fuerza fundante de nuestro hogar cristiano en la sociedad. Nadie puede encerrar al Espíritu de Dios. Él trasciende estructuras y espacios porque sopla donde quiere. La gran riqueza que nos da el Espíritu es su libertad para encontrarlo. No hay lugar, tiempo y circunstancias donde no podamos sentir su presencia. Nada, ni nadie lo enciera. Santa Teresa del niño Jesús confesaba que a pesar de dedicar cada día mucho tiempo a la oración, Dios, el Espíritu, se le hacía sentir en momentos y lugares ajenos a la oración. En el Espíritu, pues, nunca podrá haber ausencia de Dios en la sociedad, en la historia. Este Espíritu de Dios hace al pueblo, le da forma del pueblo de Dios. Un pueblo adquirido a través de la sangre de Cristo. Siendo así linaje de Dios, nación santa, sacerdocio real, que ha brotado de esa gran piedra angular que es Jesucristo. Piedra que desechaba a los arquitectos y que aún hoy es desechada por tantos. Pero que se ha convertido en la piedra angular, sostén de todo el entramado social y espiritual. La fuerza de brota de este sostén es el amor que tiene su fuente en el Padre. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, nos dice Jesús. Permanecer en el amor de Jesús es permanecer en el amor del Padre. Y este amor unitario solo se sella a través del Espíritu. Por tanto, no es un amor solitario, sino es un amor comunional, un amor comunitario, que debemos construir, que es lo contrario al egoísmo, al odio, a la venganza, al maltrato, que tantas veces vemos en nuestra sociedad. El amor comunitario está dado para que todos sean uno, para que seamos pueblo y no simple masa, sin cuerpo, sin sentido, sin referencia. La lógica de Jesús fue proponer una vida a seguir y animar en todas las personas la motivación más alta. Amar con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Pero es un amor concreto y también comunitario. Por eso Jesús siempre se llevó a separar los dos amores. El misterio de la encarnación constituye el fundamento de su unión. Después de la encarnación ya no es posible separar el amor a Dios del amor al prójimo. Tomar solo uno de los dos no es posible. Habrá que acoger a Jesús hermano nuestro y acoger a Jesús hijo del Padre. Por eso hermanos y hermanas, nuestra vida tiene que ser un agape, un amor generoso, donde amemos como Jesús, que nos amó no solo como a sí mismo, sino más que a sí mismo. De esta manera podemos decir que hemos sido creados para amar a Dios con todo nuestro ser y para amar a los hermanos y hermanas con el amor del mismo Cristo. Si esto lo dejamos entrar en nuestra vida, realmente la sociedad mejorará. Y nuestra propia vida será un canto al amor de Dios en nuestros hermanos y hermanas, que al fin y al cabo es lo que buscamos todos, la felicidad plena que tanto anhelamos en la vida. Hermanos, a esto he venido a recordarles que Dios nos amó primero en su Hijo Jesucristo. Y como amor del Padre, debemos amarnos nosotros mismos. Sin este amor se hace imposible la vida en comunidad, la vida institucional e incluso la misma vida personal. Sin este amor viviremos permanentemente en la zozobra, en el miedo e incertidumbre. Sin este amor no hay futuro para nuestro país. Nuestro querido y recordado Papa, el bienito Benedicto XVI, nos ha dicho, toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano. Busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos. Empresa tantas veces heroicas en su realización histórica y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de hombres y mujeres. Esta misión la realizamos en un espacio concreto que llamamos Iglesia Particular, Iglesia Diosesana, que en el caso de Marinas comprende todo el territorio y comunidades del Estado. Como Iglesia Diosesana debemos asumir el objetivo común propuesto por los obispos en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano del Caribe. Este objetivo es mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por deporte de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Para lograr este objetivo es necesario la profundización de algunos elementos. Primero, y comparto esta reflexión con ustedes, la necesidad que nuestra diócesis sea centrada todo su obrar, pensar en Jesucristo. Vida plena para toda la humanidad. Él nos hace partícipes de la naturaleza divina dándonos la misma vida de Dios. Por tanto, como cristianos debemos creer a Cristo, recibirlo, venir a Él, permanecer en Él y debemos al mismo tiempo creer a Su Palabra, recibirla, recibir Su testimonio, permanecer en Su Palabra. Él también nos muestra lo que realmente somos nosotros, los seres humanos, nuestras vivencias, nuestras esperanzas, nuestros sufrimientos, particularmente de aquellos que son marginados en la sociedad. Jesucristo, pues, está al servicio de la vida, pero no podemos concebir una oferta de vida en Cristo sin un dinamismo de liberación integral, de humanización, de reconciliación y de inserción social. Segundo, hacer de la Palabra de Dios el nombre de nuestros espíritus cristianos. Nuestro concilio plenario de Venezuela, siguiendo las líneas de acción pastoral dadas por el concilio Vaticano II, ha pedido que se entregue la Biblia al pueblo, que se entregue la Palabra de Dios al pueblo, para que Jesucristo sea conocido desde su propia Palabra, leída, meditada y orada en nuestro contexto existencial. Pues la Palabra tiene vida y poder. Y como nos dice la Escritura, la Palabra es más cortante que cualquier espada de dos kilos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo así se evita que nuestra fe cristiana esté fundamentada en anécdotas, en referencias, en simples tradiciones que pueden, a lo mejor, aliviar psicológicamente la vida de la persona, pero construyen el camino hacia la vida plena que brota del encuentro con el Señor. Tercero, tenemos necesidad de una conversión personal y pastoral. todos, todos los que somos organizados, que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias a través de los signos de los tiempos. De los tiempos. Hay necesidad de ver con nitidez el contexto histórico que viven las personas, viven las comunidades, viven la sociedad en nuestra diócesis. La conversión personal, por tanto, despierte y debe despertar en nosotros la capacidad de someternos todo al servicio de la instauración del reino venida, abandonando las estructuras caducas que no favorecen la transmisión de la fe, de tal manera que pasemos de una pastoral de simple conservación a una pastoral decididamente misionera, como nos lo dice Aparecida. Cuarto, un trabajo decidido para hacer realidad el reino de Dios, la justicia social y la caridad cristiana, colaborando en la organización de estructuras más justas en nuestra región que impidan la división y faciliten el diálogo. Es necesario que promovamos con fuerza el valor supremo de cada ser humano, de su dignidad humana y renovemos nuestra opción preferencial por lo más pobre. Esta opción está, como lo sabemos, implícita en la fe cristológica y que es uno de los rasgos que marca la fisonomía de nuestra Iglesia. No podemos eludirla, es inherente a nuestra vida cristiana. también todo este trabajo de organizador tiene que realizarse orgánicamente con inclusión desde una Iglesia como unión misión carismática y ministerial donde todos juntos, laicos, vida consagrada, prepiterio y yo mismo tengamos docilidad al Espíritu de Dios a través de un trabajo en fraternidad y con fraternidad, perdonándonos mutuamente cuando surcan incomprensiones y valorando los dones y carismas que el Espíritu de Dios suscita en cada uno. Recordar que Jesús no nos llama ciertos sino amigos porque el sentido de la amistad desborda nuestras propias instancias y propone un camino común aprendiendo del otro de sus huellas en la historia para crear comunidad. Este es el camino para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Un elemento fundamental en la actualidad es colocar a la diócesis en el marco de instituciones que apoyen el progreso y desarrollo humano integral solidario de la región por tanto nos tocará ser permanentes lectores y también hacer un análisis permanente de los signos de los tiempos en nuestro estado en cada una de las comunidades para que de manera profética podamos dar una palabra que construya que edifique que testimone a quien queremos servir a Jesús Cristo pero también una palabra de denuncia ante cualquier atropello a la dignidad humana responsabilidad de todos los bautizados queridos hermanos y hermanas a esto he venido con sencillez y humildad a trabajar con y por ustedes a serme uno más como amigo en el trabajo humano espiritual de la región por eso siempre llevo en mi pensamiento las palabras de San Agustín cito si me asusta lo que soy para ustedes también me gozuela lo que soy con ustedes para ustedes soy obispo con ustedes soy cristiano aquel nombre expresa de ver este una gracia aquel indica un peligro este la salvación y en otra oportunidad dice San Agustín cito somos sus factores con ustedes somos apacentados soy un cristiano con ustedes esto implica que juntos seguimos a Jesucristo juntos centramos en su discipulada compartimos su vida su persona en la aceptación de lo que esto representa hasta la entrega generosa de la vida por los grandes ideales del evangelio es centrar en el misterio de la fe creer siendo consciente que creer no es fácil y menos en la cultura actual es un don que se va cultivando y que se orienta hacia lo testimonial en una acción decidida por hacer germinar y crecer la vida de Dios en medio de la contingencia humana a riesgo de la propia vida esta implica no alejarse del mundo ni alejar el mundo ellos se quedan en el mundo ellos son del mundo dice Jesús yo también lo servido al mundo es entrar en el misterio de la encarnación sabiendo valorar las realidades temporales desde su misma óptica para poder comprender desde allí el proyecto de Dios razón tenía de la cama enferma paralítica al decir hay que saber florecer donde Dios nos ha plantado lo que señala un camino profundo de inserción y de toma de conciencia de la realidad para no perder así la concretez del proyecto salvífico de Dios para con su fuerza pero también soy obispo para ustedes la vida de un obispo la vida de nosotros obispos no se entiende si no es dando a conocer a Jesucristo para que sea amado y servido de los hermanos pero esto lo hace desde un profundo sentido comunitario y desde la animación de un trabajo coordinado en la amistad con el premisterio con la vida consagrada con los fieles laicos organizados hacerse amigo de sus más cercanos colaboradores el premisterio crecer juntos animarse juntos santificarse juntos y manifestar el misterio de la muerte militaria en el nombre del Padre cuya imagen hace presente en el nombre de Jesucristo su hijo por el cual ha sido constituido maestro sacerdote y pastor en el nombre del Espíritu que vivifica a la iglesia y con su fuerza sustenta la debilidad humana esta dimisión delitaria que se manifiesta en todo el modo de ser desde allí en su compromiso ministerial de cuidar y hacer crecer con amor a quienes han puesto bajo su cuidado en su gris revolución de enseñar santificar y rendir de la iglesia